Los 5 países más visitados de todo el mundo Después del 2020 todo este panorama cambió Y muchos de los que se encontraban en el top ya no lo están Así que deja que te cuentes rápidamente A los 5 países más visitados en el 2021 Número 5 Italia con 26.1 millones de turistas en solamente un año ¿A quién de nosotros no nos gustaría conocer el Coliseo, la Torre de Pisa y tomarnos la foto ahí? Es por eso que Italia se posiciona en el quinto puesto de todo el ranking mundial de turismo Al recibir a tanta cantidad 26.3 millones de turistas Este número déjenme decirles que se redujo después de lo del covicho Y obviamente aún así sigue en el top 5 Número 4 Turquía con 30 millones de turistas al año Aquí mis hermanos a quiénes les gustaría ir a conocer Estambul Una del imperio de Constantinopla, etc Y es que este país cada vez es más atractivo para los turismos Un país económico, etc y todo eso Sin embargo, obviamente también el covicho les afectó Número 3 España Hispania con 32 millones de turistas Muchos de ustedes dirán Ay no, si es mucho, 32 millones Sin embargo ¿Qué pasaría si yo les dijera que España llegó a tener en su récord 89 millones de turistas al año? Y esto fue obviamente antes del covicho De hecho España es el país más afectado por toda esta campaña Obviamente cerraron sus fronteras Esto hizo que la gente no pudiera ir al país Sin embargo, aún así se mantiene en el top 3 de este ranking Número 2 México con 37 millones de turistas al año De hecho a México también le afectó todo esto México antes de la pandemia recibía alrededor de 45 millones de turistas al año Sin embargo, eso también tuvo una reducción Pero le ayudó bastante que México no cerró sus fronteras Si ustedes no lo sabían En pleno covicho México no cerró sus fronteras México fue de los pocos países en todo el mundo Que dijo ¿Sabes qué? Que no pasa nada Ustedes vénganse Todo esto logró que México Por primera vez en su historia Se posicionará en la segunda posición de este ranking Dime en la parte de los comentarios ¿Cuál es tu lugar preferido de México? Vámonos con Francia Con el número 1 Con 54 millones de turistas al año Esto evidentemente es una cifra muy alta Sin embargo, ¿qué pasa si les dijera Que también Francia fue muy golpeada? Pues antes de todo esto que pasó del covicho Francia tenía alrededor de 90 millones de turistas al año De hecho es el país más visitado de todo el mundo ¿A quién de nosotros no les gustaría ir a la Torre Eiffel? ¿A pasar su luna de miel por allá? ¿La capital del amor? Y es por eso que Francia se posiciona Como el gran monstruo de este top 5 De los países más visitados de todo el mundo Cabe mencionar que Estados Unidos Era uno de los más visitados Pero por todo lo que pasó Se quedó fuera del top Pónganme en la parte de los comentarios ¿A qué país les gustaría ir a ustedes?